¿Qué es la recta numérica? ¿Qué es la recta numérica? A la unidad, recuerden que la fracción 3 tercios es una división y 3 entre 3 es igual a 1. Una vez ubicada la unidad podemos ahora representar nuestra fracción. Para ello vamos a observar entonces el numerador. El numerador es 2. Volvemos desde el 0 y ahora vamos a ubicar la fracción en el segundo segmento que hemos dibujado. Aquí tenemos entonces la fracción 2 tercios.